La jornada 23 de Primera Andaluza gaditana transcurrió sin apenas ocasiones tanto para el conjunto local, el Trebujena, como para el visitante, el San Roque. En el minuto 31, Román desbarató el marcador a favor del conjunto local en un encuentro en el que llovieron las tarjetas para el Club Deportivo San Roque subándose la expulsión de Sergio Parma en el minuto 90. Según el técnico Raúl Moreno, fue un partido muy igualado, aunque el Trebujena se aprovechó de un fallo defensivo para marcar el tanto, con una contienda que se desarrolló sin apenas ocasiones para ninguno de los equipos, donde apenas cinco minutos antes de finalizar el encuentro, el colegiado no pitó un penalti que le hicieron a Luis y ahí quedó todo, según el entrenador. El Club Deportivo San Roque se queda en el decimoquinto puesto con 21 puntos. La próxima cita en el calendario será de nuevo a domicilio, en la que el conjunto rojillo marcha a la capital de la provincia para medirse al líder, el filial de Arcádiz, que salió derrotado en Guadiaro este domingo en el campo municipal La Unión por 2-1.